Alvaro Álvarez Samara, Ángel González Álvaro, Arceana Juan Bosch, Yadira, y Supeito Nibes y Carlos, Barquero González Mauricio, de Román Álvarez Sebastián, Campo Guadaluz Llaná, Casanova Mura Jesús, Cierta Serda Maire, Borges Fernando, Esquivel Solano Quinta, Paya Mujora, y Sañán, Martín, Martín, Valentín, A. Guillermo Fernández Andrés, Chines Valenciano María Paula, Floría Seguro Marri, Monté Bacayá, Niciego, Floría Seguro Marri, Monté Baquayá, Niciego, Montes de Oja Iglesias, Eduardo, Morales Guevara, Maíro. Obrevoca, Mario, Ángel. Obrevoca, Rocío, Jordi. Obrevoca, Mariano. Obrevoca, González, Rubén. Obrevoca, González, Miguel. Obrevoca, González, Vitoria. Acompañado del licenciado Juan Bautista Cruz Arrieta, profesor de la gestión 61. Arriba Pocah Schule Arriba Prefiro Arriba Obrevoca, González, Mesa Xaxon,Martín